Cada día en España mueren 6 personas atragantadas. 500 muertes más al año que en accidentes de tráfico. Ante un atragantamiento, los segundos se vuelven minutos y los minutos, horas. The Choker es un dispositivo anti-atragantamiento que con un simple gesto puede salvarte la vida. Es muy rápido y fácil de utilizar desde los 12 meses de edad. Es apto para líquidos y sólidos y autoaplicado. No pases un mal trago. Ante un atragantamiento, te encercas tú del Choker. Y... Respira. Respira.